Me levanto y no miro tan siquiera Qué hora es Desayuno, café, aguado Y mojo el pan duro de ayer En la tela hay más de cien canales Y no sé qué ver Pongo las noticias y las miro una y otra vez Política o sucesos siguen aburriéndome Me toco mientras veo a la chica de los deportes, de los deportes Hoy, el Barça ha vuelto a empatar Y la quiniela me ha salido fatal Las malas noticias no me saben tan mal Cuando tú me las das Hoy, el Barça ha vuelto a empatar Y la quiniela me ha salido fatal Las malas noticias no me saben tan mal Cuando tú me las das Me tomo un Valium y una Coca-Cola Para merendar Al mediodía no como nada Estoy tirado en la sala de estar Leo y releo cómics De Spiderman También me gustan mucho Peter Bach Robert Crump y Joe Man Que el mundo sigue en marcha Lo sé por la televisión Me toco mientras veo a la chica de los deportes, de los deportes Hoy, el Barça ha vuelto a empatar Y la quiniela me ha salido fatal Las malas noticias no me saben tan mal Cuando tú me las das Hoy, el Barça ha vuelto a empatar Y la quiniela me ha salido fatal Las malas noticias no me saben tan mal Cuando tú me las das Cuando cae la noche Y no puedo dormir Me pregunto si la chica de los deportes estará pensando en mí Qué? Sí 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 Sí